Como Jorge Armando Caballero Cáceres, de 42 años de edad, fue identificado el hombre que apareció muerto en la vereda El Porvenir, quebrada la arenosa del corregimiento del llanito de Barranca Bermeja. Las primeras versiones indican que Caballero Cáceres habría sufrido un accidente que cobró su vida. Se supo que la víctima había salido la noche del sábado sin conocerse de su paradero hasta ser avistado por campesinos de la zona. El cuerpo del oxizo quedó bajo la motocicleta. De él se supo que dejó tres hijos y su lugar de residencia era precisamente la vereda El Porvenir. El Porvenir